... Seguimos en nuestro programa realmente especial, ya está el próximo grupo acá con nosotros, pero antes voy a saludar un saludo cordial para los amigos Rolly Sebastián y mi gran profesor Carlos Candia de parte de Freddy Yajarí. Freddy, que está coordinando la parte de danza de la Universidad Nacional de Formosa, a ver cuándo tenemos nuevamente aquí con todo el cuerpo para bailar. Están los chicos que hacen el género folclórico y vamos a tener también la colaboración de Norte Porá con la coordinación de mi gran amigo acá Hernán Mareco. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás Rubén? Muy buenas noches a toda la familia formoseña también. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente en tu programa, que nos des la posibilidad a través de la pantalla de poder llegar a los hogares. Bueno, y también la posibilidad de aquellos cuerpos de danza que tienen el perfil folclórico de poder venir a acompañar con los grupos que vas a traer, ¿no? Que son particularmente de ese género. Exactamente, sí. Mirá, la línea de comunicación para justamente para los cuerpos de danza, las peñas o los ballet, lo pueden hacer a través del 3718-463344 o a través del 374-4193 o también pueden ingresar al Face, que es Norte Porá, y pueden mandar mensaje privado y vamos a estar charlando. Hernán, yo quiero que nos cuente y ya en forma de adelantar lo que vamos a tener el próximo viernes, es que el grupo va a estar con nosotros compartiendo la segunda parte del programa, porque reiteramos, la primera es para los artistas consagrados, o sea, la parte del recuerdo. Después tenemos también la parte donde le damos la oportunidad para que puedan nuestros artistas, que en distintos ritmos latinos y también ritmos de otras colectividades que se presenten en el programa, hace muy bien, como dice Hernán, presentar a los artistas en cualquier género y que ellos también puedan tener, porque es su trabajo, de alguna manera nosotros somos el vínculo entre el posible empresario o agente que lo contrate para que puedan estar con ellos en los lugares donde se les exige estar, en cualquier tipo de eventos. Y acá vamos a tener la parte folclórica y la predisposición de que puedan aquellos cuerpos de danza venir y acompañar a estos grupos. Así que, ¿qué grupo vamos a tener el próximo fin de semana? Bueno, como charlábamos el viernes pasado, a men de trabajar con artistas ya consagrados que ya tienen su trayectoria y ya tienen su huella también, también estamos trabajando con grupos que van surgiendo, proyectos nuevos, jóvenes cantantes, jóvenes músicos que se han acercado hasta la productora y nosotros también dándoles su apoyo. En este caso, para el viernes que viene queremos traer a las amigas de La Proyectada, es un dúo femenino que viene sonando en los escenarios y tiene una aceptación increíble con la gente. Así que, bueno, queremos traerlo al programa, queremos que la gente también vea los artistas nuevos que vamos teniendo también y la proyección que van teniendo los artistas en el tiempo también. Hernán, muchas gracias por estar, gracias por hacernos el aguante. Estuviste muy temprano charlando un poquito. Se vienen muchísimos proyectos, da gusto trabajar con los jóvenes y ver que ellos también un poquito tienen la idea nuestra de impulsar a nuestros artistas y dejar un testimonio, no solamente en la televisión cuando vienen a nuestro programa o participan de otros programas que tienen también la televisión local, no solamente Gana el 11. Hay muchísimas cosas que aprovechando la tecnología podemos dejar de testimonio cosas que no ocurrían años anteriores, como en la década del 70 o 60. Ustedes ven que nuestra apertura es una película del 71, bueno, que gracias a Dios la pudimos rescatar porque grabaron en cinta y tiene sus años y también tiene un poquito de consecuencias de esos años. Pero ahora con la tecnología tienen esta múltiple posibilidad de dejar testimonio y por qué no también grabar un disco. Así es, bueno, antes de despedirnos quiero agradecer, agradecerte a vos por el espacio y mandar un saludo grande para los amigos de La Lomita, para los amigos de Ibarreta y los amigos de Tacaglé también que por medio del programa, por medio del espacio ya estamos organizando una serie de festivales y encuentros también que vamos a tener la posibilidad de poder contar con nuestros artistas de acá de la capital y también artistas del interior de la provincia y organizar un poquito allá los festivales que van a ir suscitando en estos meses. Bueno, no sé si pudiste observar que ya publicamos la actuación de los chicos en nuestro Facebook. Sí, 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 lo vi, también nos etiquetamos a todos, a todo el grupo de amigos de gente que van siguiendo también un poco a los grupos. Así que bueno, agradecido de verdad con vos y este proyecto lindo que se va gestando despacito de poder trabajar juntos y de poder empezar a mostrar a nuestros artistas formoseños. Y adentro, bajo el cielo de las carpas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!